Día de análisis político, bueno todos lo son, pero los viernes con Fito Pons también es para cerrar bien la semana. ¿Cómo estás Fito? Muy bien Arnoldo, muchas gracias y muy buenas tardes a todos los que ven el programa, atiendan el segmento. Pues sí, muy interesante. El tema del día antes que nada, ¿cómo viste lo de Rafa Márquez? ¿Cómo viste este...? Bueno, en León se convivió con Rafa Márquez mientras fue miembro del equipo, participó en muchas actividades de la ciudad, estaba en el Club Campestre. Estaba en el Campestre, correcto. Tiene propiedades, yo creo que aquí alguna casa, bueno hasta puso el estadio su nombre. Hasta cuando menos la dirección del estadio aparece en el... Es el comentario en todas partes, ¿no? Sí, es el comentario. Fíjate que, digo, una desgracia, muy desafortunado aparecer en una lista de esa naturaleza, de esos reportes que genera el Departamento del Tesoro Americano y, digo, sin lugar a dudas por la edad que tiene Rafa, por lo que estaba llegando a término, pues era su carrera, ¿no? Se estaba cuidando para llegar a su quinto mundial, jugar unos partidos o un partido en el mundial en Rusia y despedirse, igualar la marca de la Tota Carvajal. Creo yo, sinceramente, que ya no va a llegar. Ya ahorita ya está totalmente desligado. Esto es un proceso. ¿No te parece que el tema de fondo es... Pues que el narcotráfico está metidísimo en muchos sectores de nuestra sociedad. Es parte del paisaje y aquí lo hemos dejado pasar. Pues esta fue una investigación de los norteamericanos. Sí, sí, llaman la atención. Pero aquí, ¿qué pasa? Ya siendo intervino, pero a tiempo no se supone. Bueno, yo intervino 24 horas después, o sea, pobre, digo, ya lo dejan sin tarjetas de crédito, lo dejan sin dinero, lo dejan con lo que traían la bolsa, nada más. Y ya nada de que, pues el club, de un modo que le paguen efectivo, ¿verdad? Y el cantante, este, Chapaneco, Julián Álvarez. Julián Álvarez. Es un impacto en dos sectores muy localizados. Es espectáculo de deportes, uno más popular. Bueno, el fútbol es también un fenómeno muy popular. Es popular, claro. Pero es un golpe bajo la línea de flotación. Fíjate que las consecuencias de este tipo de reportes nos están dando lo que tú bien señalas, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Con quiénes convivimos? O sea, no sabemos con quién hacemos negocio, quiénes o de qué son ricos las gentes. No sabemos cómo se empieza a generar ese dinero. Y, bueno, pues al final de cuentas ya no nos sorprende este tipo de situaciones, cuando debería de ser alarmante. Y lo peor es que esa capacidad de asombro se perdió en la sociedad. Y muchos ya festinan o festejan a los que se hacen ricos en muy corto tiempo. Ya no se asombran como lo era antes. Es decir, o era de herencia o era por trabajo y se sabía, pero no podía ser rico de inmediato. O te sacaba la lotería. O participaste en la política, era a un buen nivel. A un buen nivel. Pero, digo, el que estuviera en la política era robado, ¿no? O sea, no podía ser tampoco con su sueldo a un buen nivel ser millonario, ¿no? Y ahorita no, ahorita ya sabes que no sabes de dónde viene, ¿no? Y eso, se supone que entre más rápido tengas este tipo de situaciones, dinero me refiero, entre más rápido tengas casotas, entre más rápido tengas negocios, vehículos de lujo y lo que tú quieras, entonces se supone que eres mucho más inteligente y eres más de admirarse cuando debería de ser en contrario, ¿no? Desde la perspectiva. Los famosos valores que quiere promover el gobierno y que luego nomás quedan en el discurso. Oye, pero vamos a nuestra realidad local. El parque metropolitano sigue mucho. El parque metropolitano ya no sabes, digo, ¿qué le puede más suceder a la administración municipal? Se toparon con un problema muy serio, yo creo que es la pérdida de un terreno del parque metropolitano porque ganó el juicio el dueño de ese terreno, se los quita y luego tardan meses en saber qué hacer con esto, que si lo iban a expropiar, que si no, no sabían negociar. Vivimos todo eso. Cuando sale a festinar el gobierno municipal, después de dos sesiones medio atropelladas, una cancelada porque estaban mal redactadas y les hacían falta omisiones en cuestión de la contraloría ilegales y cosas de ese tipo, se vuelve a reponer el proceso. Salen, festinan, avientan las ocho columnas, cohetes, todo el mundo dice, recuperamos el parque. El parque está completo. Además, quería anunciar el alcalde, yo creo que en su informe. Yo creo que era parte sustancial del informe, que no tienen por mucho que anunciar, pero era una parte sustancial. Se recupera el parque. Pero sale ahora, resulta que viene el dueño y les dice, oigan, a ver, no nos engañen. En primer lugar, el municipio dice, con este cambio de terreno por terreno, que es un terreno mucho mayor, con mayor plusvalía, después de un avalúo social, lo que ello signifique, le dice y declara el municipio que ya con esto se va a evitar también las otras denuncias que trae el mismo propietario de otros terrenos, pero que están inmersos dentro del parque, que les pueden quitar otros miles de metros ahí y que vuelve a afectar todo. Y resulta que dan las condiciones, con esto se va a quitar, ya nos quitamos de problemas con este señor, el parque está completo. Y sale a desmentir el dueño y les va a decir, oiga, no, 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 no. ¿Qué argumenta básicamente? Lo que el argumento es decir, el trato era terreno por terreno y yo sigo con lo demás. ¿Esto no significa que me vas a dar este terreno? O sea, pero que no hablan lo suficientemente antes de salir a declarar. A ver, ese es... O de plantear en los cuerpos colegiados. A ver, volvemos otra vez. Vuelven a exhibir un carente trabajo, un carente oficio político del secretario del ayuntamiento. O sea, ¿dónde está la operación política? Si Chuy López Gómez es calificado como una parte débil en la administración de Héctor López, entonces estamos fritos, porque es el más experimentado de todos. De los funcionarios. De los funcionarios. Entonces, yo te hago la pregunta, ¿dónde está? O sea, ¿qué va a suceder? ¿Y cómo? O sea, ¿quién va a destrabar esto? Porque si esto es tan fácil de poder hablar y poder poner los puntos sobre las ideas y decir, no, señores, esto está así, esto está así. O sea, entonces, ¿engañaron a los regidores? Porque los regidores mismos salen y votan y ellos mismos declaran que eso va a suceder. Entonces, ¿quién engaña a los regidores? Entonces, el dueño del predio dice, no, yo pacté eso y eso es a lo que yo me voy a tener. Las demandas van a seguir por los otros predios y luego ya negociaremos las otras cosas. Entonces, no entiendo. Carente, carente. Súmale la situación del municipio propio que está viviendo de la inseguridad. Cuatro ejecuciones, por lo menos, el día de ayer. Hay otras muertes, pero ejecuciones cuatro. En León. En León, nada más. Entonces, está rampante el asunto de la inseguridad que debe estar muy preocupado. Bueno, hoy hubo una reunión del gobernador. Cito a todos los alcaldes en el C5I, en el puerto interior, muy temprano en la mañana. No sabemos qué trataron. Parece que es una reunión rutinaria, normal, pero yo sí creo que el gobernador sigue insistiendo en que todos saquen la dana para apoyar la construcción del cuartel militar en Neopato porque no se ha juntado mucho dinero. Según daba a conocer el secretario de gobierno, Rodríguez Junquera, ayer, estos días. Bueno, hablábamos de eso, ya lo habíamos analizado cuando la noticia. Dijimos que eso no iba a costar los 200 millones de pesos que decían que originalmente era. Ya van en 400. Ya van en 400, cuando el modelo a seguir les costó cerca de 600 millones de pesos, nada más, y la operación y otro tipo de cosas andaban, incluso hablan hasta de cerca de 700 millones de pesos. Entonces, ya ahorita ya los subieron de 200, ya van cerca de 400, no han podido completarlos, les quieren pedir más dinero, los empresarios lógicamente aportaron algo, pero no van a poder aportar más ni todo. Y las ejecuciones siguen, no se ve para dónde hacernos, no se ve una respuesta unificada. Así como el crimen está organizado, acá agarran a los gobiernos totalmente desarticulados, totalmente desorganizados, porque pareciera que los municipios van por su cuenta y el Estado va por la otra. Bueno, no es lo que está pasando en Celaya, donde el Estado toma prácticamente la seguridad en sus manos tras el atentado mortal del comandante de la policía municipal hace una semana. Pues le matan al director y luego corren al secretario. Entonces, pues tiene... ¿Y a 19 policías? Y a 19 policías que están en investigación, pues claro que el Estado tiene que tomarlo, ¿no? Y tiene que actuar el Estado. Pero la pregunta es, ¿a quién León está actuando? Y bueno, hoy además de todo vino el director de Pemex. Finalmente después de aquel desaire que le hizo el gobernador, llevan dos visitas continuas a Guanajuato para atender el tema del robo de combustible, que impacta a León y impacta al resto del Estado. Y que ha sido un corrosivo para la moral de las policías en el Estado. Hoy estuvo ahí. Tenemos la foto, ¿no? Juan Antonio González Anaya, director de Pemex, en el puerto interior, en el C5I, con el gobernador Miguel Márquez Márquez, los mandos militares, el procurador, el secretario de Seguridad, el secretario de Gobierno. Están reunidos. Creo que todavía, esto hace unos momentos, estaban ahí reunidos, la foto desde hoy. No sabemos todavía qué acuerdos llegaron, pero es el tema de mantener un monitoreo constante sobre el problema del robo de combustible en Guanajuato. Acuérdate que la línea de Salamanca-Guadalajara es de las... Si no es la número uno, debe de ser prácticamente la número uno. Y si no es la dos, pero es de las más perforadas que tiene. Tenemos ese deshonroso lugar a nivel nacional. Digo, ahorita el caso muy sonado es Puebla, porque aquí al final no ha habido ni enfrentamientos tan graves como ha sido en Puebla con el ejército. Pero esperemos que ya no se den. Digo, ya traemos muchos muertos por muchos otros enfrentamientos como para sumarle enfrentamientos en cuestión del huachicoleo. Pero es un problema que lo tienen que atender. Y es un problema que nos implica... ¿Para un gobierno que ya termina? En un proceso electoral que ya inició y en un tiempo medio complicado, porque ya vamos de salida. Entonces, la situación se está complicando demasiado. No sé cómo va a salir Márquez librado de todo esto y hasta dónde le va a repercutir en votos al partido. ¿Al PAN? Sí, al PAN. Muy bien, Fito. ¿Qué más? ¿Qué ves? No, estamos... ¿Zapal? Zapal es, digo, patético lo que hizo López Santillana en el momento de, ahora sí que, de suspender la comparecencia del director de Zapal, que estaba programada y era normal, era para otro, para... Es como quitar la foto con Julián Álvarez, que es lo que hizo López Santillana, más o menos. Entonces, ¿por qué suspendes algo si dices que no había...? O si se va a investigar. Lo que se va a ver es desaparecer operativo. Sí, pero lo que se dijo fue, no existió. O sea, de antemano dijo, no se va a investigar, no existió nada y tal. Él ya lo perdonó cuando... Él no es nadie para perdonar un hecho de esa naturaleza. Es amigo de Pedro González. Bueno, pero no lo puede perdonar. Lo puede medio ocultar y proteger. Y es lo que está intentando. Pero perdonarlo no lo puede perdonar. Entonces, eso es solamente un juez. Y después de analizar las cosas... Ahora, el hecho de que suspendas la comparecencia del director para proteger, ¿qué quiere? Evitar ruidos innecesarios para su informe. Quiere evitar situaciones complicadas en relación al tema. Pero ahí está. Está documentado. Está hecho. ¿Sí? Y hay que ver si realmente son esos siete millones de pesos que se supone que dijeron. Porque hay una planta tratadora de agua. Y ya hay inversión posterior. Bueno, yo creo que el doctor López quiere hacer énfasis en sus 400 obras. Quiere dar una imagen del gobierno constructor. No quiere problemas. No le gusta gobernar. Le gusta administrar. Mira, administrar tiene muchos riesgos. La ciudad no se puede administrar. León no... Para empezar, es un puesto político. Es lo que te voy a decir. O sea, no es un puesto administrativo. Es un puesto de gobierno. Y la ciudad se debe de gobernar. No es el city manager. No es el city manager. Sería extraordinario Héctor como city manager si la figura existiese. Pero no es. Es presidente y el puesto es de gobierno. Y por lo tanto tiene que gobernar la ciudad. Y el gobernar implica enfrentar la problemática. Sea como sea, ¿no? Y sobre todo, también implica poner mano dura en las cuestiones de corrupción. Que de eso nos estamos viendo. Tiene Pedro González con recurso municipal para urbanizar, no urbanizar, no urbanizar, dotar de drenaje. De drenaje. Y una planta de tratamiento que por una parte del drenaje a un desarrollo rural con alrededor de 150 familias. Donde hay, bueno, nativos lugareños que viven ahí, que han vivido siempre, o sus familias. Y otros que han comprado terrenos para hacer fincas de descanso. Lo cual mezcla el uso del suelo. Pero el asunto de fondo es, ¿es esta administración la que va a negociar la suerte del zapotillo con las complicaciones que tiene? Si está más preocupada por esas pequeñas triquiñuelas que por el gran tema que traen las manos. Que es planear el futuro del León con la garantía del agua necesaria para el crecimiento. No sé cómo lo van a hacer. El zapotillo con la Bengoa es algo que está... Hay un reportaje hoy de la Universal sobre el tema. El asunto sigue siendo delicado. No, está muy delicado. O sea, muy delicado. Y más por la posición que agarró el movimiento ciudadano de decir no hay agua a Guanajuato. Y muy seguramente el partido ganador de las próximas elecciones. Y luego el otro tema. Todo ocurrió en el gobierno de Bárbara Botello. La obra se realizó con fondos autorizados por Bárbara Botello. Y Héctor López ha sido particularmente insistente en señalar que hay muchas irregularidades y malos manejos en su antecesora. ¿Y por qué esto no? Porque está por medio de mi amigo, Pedro González. Esas son las cosas. Ahora viene. Pedro González viene desde con Bárbara. Sí, sí, sí. Bueno, entonces... Así ocurre con las emisiones de Zapal. Que montan sobre dos gobiernos municipales. Sobre dos. Entonces está medio extraño, ¿no? El que por qué sales a defenderlo desde esa perspectiva. Digo, por una amistad nada más. Y siete millones de pesos en beneficio. Cuando es notorio el error que comete Pedro. Pedro pudo haber evitado todo este problema al momento de decir en la Junta de Consejo. Decirle, señores, nada más aquí hay dos cosas. Aquí hay un acta. Yo soy propietario. Mi familia puede notificársele de que tengo propiedades. Nada más para que consideren en la obra. Que era necesario hacerla porque era rural y todo. Qué bueno que se haga. Pero es un subsidio. Pero simple y llanamente era exhibir que tenía un... Si esto ocurría en la ciudad tendrías que pagar tus conexiones. Totalmente de acuerdo. En el Zapal rural existe esta posibilidad. Pues se entiende que porque es una asistencia social a un medio desfavorecido. Totalmente de acuerdo. Y no a una fracción de terrenos para venta. Si tienes dos hectáreas es porque quieres hacer negocio con ellas. Además las tienes bajo una inmobiliaria cuyo objeto social es ese. Sí. Y están... Bueno, yo lo que digo es que necesidad tienen los hombres de León que son empresarios. Que llegan a presidir los consejos ciudadanos. Necesidad de este tipo de triquiñuelas. Los consejos ciudadanos venían a vigilar el bueno sobre los recursos públicos. La participación ciudadana ante la desconfianza hacia los políticos. Y hoy ellos mismos se están autovulnerando. Yo nomás para cerrar el tema de los consejos ciudadanos, sí me gustaría dejar una pregunta sobre la mesa. Estamos viendo el fin del consejo ciudadano, cómo fue creado, ideado, porque nos hemos dado cuenta que ya hay muchos consejos y consejeros ciudadanos muy cuestionados. Pues yo creo que es un modelo que se agotó. Yo creo que entonces debemos de reconfigurar. No dice que el ciclo se cierre mañana, ¿no? No, 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 no. Pero sí está en un tobogán. Pero creo que se debe de reconfigurar esa figura del consejo ciudadano vigilante de las acciones del gobierno, ¿no? Pero resulta que hay que vigilar a los vigilantes. O resulta que los vigilantes están ahí ya porque hacen negocios, ¿sí? O sea, esa declaración del consejero ciudadano de Juan Antonio Guzmán es espectacular, ¿no? O sea, yo vengo aquí a defender mis intereses y tengo mis contratos. Oye, ¿no son ilegales? No, no son ilegales. No son éticos, pero ilegales no son. Entonces, lo que le interesaba era la ilegalidad, ¿no? Pues ilegales no son. Muy bien. Fito, ya le dimos una revisada al panorama. Faltaría nada más la ópera Carmen y lo que va a pasar en el Bicentenario la semana que entra. Pero ya lo dejamos fuera, lo dejamos para otros espacios. No van a dejar morir todavía a Arturo Joel. No lo van a dejar descansar en paz toda la gente. Bueno, asumió una responsabilidad total del fórum, incluido el teatro. Entonces, ahora tiene más cancha, pero también más puntos de observación sobre su labor. Y yo creo que no ha sido muy competente en el manejo del fórum. Con el teatro añadido, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. No ha muerto ese tema. Vamos a ver qué sucede. Apenas se abrió. Apenas se empieza. Bueno, muchas gracias, Avin Tomons. Este fue el espacio de análisis político y social de los viernes. Y yo continúo aquí en un momento.